Las reformas nacieron bajo la voluntad política del presidente de la república y a los dos días conformó el Pacto por México con los tres grandes partidos políticos, más los jueves, que es el alejo del PRI y bueno pues se conjuntaron una agenda para ir haciendo una serie de reformas para la transformación del país primero surgió la laboral, la educativa, la financiera, la fiscal, la de comunicaciones y creo que a final de cuentas son reformas que en el momento que vive el país son las requeridas y que ahora en este mundo tan cambiante, sobre todo desde el aspecto financiero nos está dando una fortaleza que en muchos países no tiene Diputado, allá en Oaxaca le han puesto mucha atención a la educación tanto el presidente Peña Nieto como ustedes, como el gobernador ¿Ya no existe allá la corregidora? Bueno, la coordinadora existe La coordinadora, perdón Creo que va a tener que ir haciendo un mecanismo de adaptación a la reforma y lo que importa aquí es lo que les comenté yo aquí el derecho de los niños a recibir una educación de calidad es lo que deben de privar en todas las reformas A todos esos maestros que no quieren hacer el examen ¿Ellos se van a quedar sin nada? A fin de cuentas creo que tendrán que evaluarse y obviamente la reforma no busca ningún mecanismo de daño a su estatus laboral ¿No se les va a dar de baja a nadie? No se les va a dar de las acciones que tome el gobierno del estado porque Acerita es un patrón sustituto en la habitación y junto con el aval y el apoyo del gobernador Todos van a quedar con su trabajo ¿No es cierto que el cuarenta y tantos por ciento de maestros va a quedar sin empleo? No, no es un hombre Dígame su nombre Eso no busca la reforma La reforma no busca lesionar en ningún aspecto Ni se les va a bajar su sueldo Los derechos laborales de los trabajadores de la educación Miguel Ángel Aguayo López, diputado hasta el día 30 por el primer distrito de Colima Muchas gracias señor diputado Que Dios lo bendiga